Evolución cultural, medio ambiente, ecología, sostenibilidad, satisfacer las necesidades de la generación actual sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Dependiendo de la velocidad de explotación y contaminación de los recursos naturales, el agua, la tierra y el aire, estos pueden ser sostenibles o dejar de serlo. Ahora es común escuchar palabras como sostenibilidad, ecología y protección del medio ambiente, de políticos, empresarios y hasta del vecino. Sin embargo, el problema persiste. El planeta sigue en peligro. No, realmente ya estamos al borde de dejar nuestras futuras generaciones sin qué vivir. Y por eso nos preguntamos, ¿quién es el responsable por los problemas del medio ambiente? ¿Quién es nuestro enemigo? Lo primero que pensamos es ellos. Si ellos están haciendo daño al planeta es porque nosotros lo permitimos. Por un lado, consumimos sus productos y sería iluso esperar que la solución va a salir de donde surge el problema. Muy cierto. Mencionar los peligros no es suficiente. Y mucho menos culpar a los demás. Miremos qué hay detrás de todo esto. Busquemos la causa real del problema. Y nos encontramos que somos nosotros. Sí, usted, querido espectador. ¿Conoce usted las consecuencias de sus propias acciones? ¿Sabe usted si su estilo de vida tiene consecuencias positivas o negativas a nuestro planeta? ¿De qué está hablando usted si nuestro planeta está lleno de recursos? Tenemos agua, tierra, aire limpio y todo el derecho de disfrutar de estas riquezas. Es verdad. Usted tiene la razón. Pero pasa lo siguiente. La cantidad de recursos no crece. Es todo lo contrario. Mientras que la población aumenta rápidamente, vamos a necesitar más recursos. Tomamos, por ejemplo, el agua. Existe mucha agua en nuestro planeta, también llamado el planeta azul, porque casi tres cuartos de su superficie está cubierto por ella. ¡Ja! Parece que hay mucha agua por gastar. Sí, eso parece. Pero el 97% se encuentra en océanos y mares y solamente el 3% es agua dulce. La mayor parte del agua dulce se encuentra en las capas polares y glaciares, en el suelo, la atmósfera y agua subterránea. Una pequeña parte de esa agua proviene de los lagos y ríos. Resulta que solo el 0,003% del agua total a nivel mundial es asequible para el consumo humano. El uso de esta agua se distribuye de la siguiente manera. 70% en la agricultura y la producción de carne. 20% en la industria. 10% en el uso doméstico. La tierra y el suelo son otros recursos esenciales para la vida, ya que tienen gran importancia en el ciclo natural del agua y en la agricultura. Una vez que el suelo haya sido explotado, cultivarlo es complicado, ya que su regeneración es tan lenta que prácticamente es un recurso no renovable. En búsqueda de nuevos espacios y suelo fértil se destruyen los bosques. La mitad de los bosques a nivel mundial ya ha desaparecido. Y solamente el 30% de la superficie terrestre queda cubierto de ellos. Y la destrucción de los bosques sigue unas 10 veces más rápido que su crecimiento natural. Aproximadamente 17 millones de hectáreas al año. La atmósfera de nuestro planeta hace posible la vida sobre él, pues nos protege del frío del universo. Y esto normalmente se le llama el efecto invernadero. Ahora, la liberación masiva de gases que contribuyen y aceleran el efecto invernadero causa que la atmósfera se caliente. Y allí está el problema. Solamente el aumento de la temperatura por unos pocos grados tiene consecuencias serias como catástrofes naturales. Los recursos están cada vez más difíciles de conseguir. Y fuera de eso los estamos contaminando. En resumen, más sed, poca comida y aire sucio. Parece un problema serio. ¿Y qué es lo que acaba con los recursos? Uno de los factores principales es lo que todos los días tenemos en nuestro plato. La comida. Escuchemos los siguientes datos. En el 2006, un reporte de las Naciones Unidas muestra que la industria de la carne contamina más que todos los carros, aviones y barcos del mundo juntos. La producción de un kilo de carne requiere hasta 70 veces más agua, 16.000 litros, que la producción de un kilo de verduras, 220 litros. Se necesita 5 hectáreas de tierra para cultivar alimentos para una persona que consume una dieta basada en carne. Cultivando el mismo espacio, el maíz alimenta 5 personas, el trigo 12 personas y la soya puede alimentar hasta 30 personas. Además, una persona que consume carne es responsable por la liberación de 10 veces más químicos al medio ambiente que una persona que no come carne. Así que por comprar un kilo de carne, usted es responsable por gastar miles de litros de agua, de liberar químicos al suelo y gases que contribuyen al efecto invernadero. Además, de la tala de varios metros cuadrados de bosque. Es decir que nosotros somos los enemigos de este planeta. A mí nunca me enseñaron esto. Más bien creo que no me importaba hasta ahora. Esto me suena a revolución. Sí, ármate con la cuchara. La revolución es entre tú y tu plato. Lo que comes tiene consecuencias políticas y sociales que desconocen. Tu cuchara es la mejor arma. Conoce por qué sacar la carne del plato puede ser más efectivo que hacer marchas política o caridad. Sí, la revolución es con la cuchara.